El tablero con Fray Nelson Lo que mucha gente se sigue preguntando es ¿Qué papel cumple exactamente la religión? ¿De verdad se necesitan las religiones? ¿No será que basta con una especie de gran acuerdo ético que firmen o que suscriban todas las naciones? Lamentablemente las cosas con el corazón humano son bastante más complejas y no bastan las buenas intenciones o los buenos propósitos que unos cuantos firmen en favor de todos. ¿Qué hace? ¿Qué muestra la religión? ¿Qué ofrece la religión? Frente a una propuesta ética universal, hoy aquí en Cristovisión. En la clase de hoy, la religión ante una ética universal. En esta temporada nos hemos dedicado a mirar la relación entre la fe y la ciencia porque lamentablemente muchas personas creen que hay una oposición frontal de manera que si uno va a ser una persona razonable que acepta los datos de la ciencia entonces se supone que no puede ser creyente y al contrario, otros piensan o a veces los mismos que si uno va a ser una persona realmente creyente, realmente piadosa entonces es una persona irracional, es una persona atrasada una persona que no valora la profundidad y el alcance del método científico. Esa ha sido nuestra motivación general y por eso hemos examinado distintos problemas el tema de la materia, lo inmaterial, el tema de la evolución, el tema del conocimiento científico. Llegando ya pronto al final de esta temporada es buena ocasión para que nos hagamos una pregunta supongamos que sí se puede ser una persona razonable y a la vez creyente de todas maneras hay una pregunta que es muy aguda y es la que vamos a abordar hoy ¿La fe trae alguna diferencia real en el comportamiento de la gente? Esta pregunta es muy oportuna porque los que critican la religión usualmente no están pensando solo en asuntos de teoría no están pensando solamente si el origen del universo se puede explicar con el libro del Génesis o si toca enviar sondas al espacio y escribir complicadas ecuaciones de matemáticas Las personas que critican la religión, sobre todo autores bien conocidos como Sam Harris o como Christopher Hitchens o como uno más conocido Richard Dawkins ese tipo de personajes cuando critican la religión no se limitan a decir que hay problemas de conocimiento, problemas teóricos ellos dicen que la religión nos hace torpes, nos hace llenos de prejuicios nos hace irracionales para aceptar el progreso y sobre todo que nos hace violentos y de aquí viene una idea que incluso ha tenido cierta acogida yo diría bastante popularidad en algunos círculos católicos es la idea de una ética universal es decir, busquemos un código de comportamiento que sea válido para toda la especie humana una especie de manual de convivencia para el planeta Tierra con una característica puesto que la religión no es aceptada en todas partes y como no hay una sola religión entonces esta ética universal tendría que estar basada únicamente en los datos de la ciencia y de la razón esa propuesta no suena descabellada a ver, nosotros cristianos católicos hemos sido grandes impulsores de los derechos humanos en todas partes del planeta y los derechos humanos ciertamente son una especie de código universal en el cual no aparece expresamente el hecho religioso bueno, si se habla de la libertad de conciencia por supuesto pero no hay ninguna imposición precisamente de la religión en esa colección de enunciados que llamamos los derechos humanos formalmente fueron promulgados no hace mucho si miramos la historia de la humanidad en 1948 la Organización de Naciones Unidas promulgó ese código que es algo así como una semilla de una ética universal ¿cuál es el problema con este enunciado de la ética universal? el problema básico es este si la especie humana puede aprender a convivir con unos códigos con unos mandamientos vamos a llamarlo con unos mandamientos que no necesitan de la religión entonces es que la religión no es necesaria la religión según los que así piensan no te va a hacer mejor persona porque para aprender a vivir como ser humano y para aprender a ser un buen ser humano no necesitas de la religión este es el punto este es el punto básico esto es lo que se suele pensar con respecto a la ética universal entonces yo creo que vale la pena examinar este este tema desde una óptica es una pregunta muy sencilla la pregunta es ¿qué diferencia trae la religión cuando se trata del comportamiento humano de la convivencia entre humanos? si la religión no trae ninguna diferencia o si la diferencia que trae es la que dicen los ateos rabiosos enemigos de la fe como Richard Dawkins si la diferencia que trae es simplemente brutalidad y fanatismo entonces obviamente hay que tratar a la religión como una especie de plaga una plaga de la cual hay que liberar a la humanidad y ese de hecho es el gran mensaje esa es la gran propuesta de autores como estos que he mencionado estos ateos que están predicando su mensaje en todas partes ¿cuál es la postura que debe tener un creyente frente a una propuesta de una ética universal? ¿qué debe decir un creyente al respecto? bueno vamos a dividir esta exposición en tres partes primero vamos a hacer un pequeño recuento histórico para que se vea que los derechos humanos no salieron de la nada en segundo lugar vamos a ver en qué sentido un cristiano puede y debe apoyar ese género de código de comportamiento de un modo universal y en tercer lugar vamos a ver cuál es la diferencia el plus el valor agregado que trae nuestra fe cuando se trata de la conducta de los seres humanos entonces historia papel del cristiano y cuál es el valor agregado que nosotros tenemos escribamos esos tres puntos para estar bien ubicados y poder seguir la exposición primero hemos dicho vamos a hablar de historia es decir de dónde viene lo de los derechos humanos porque es interesante los primeros enunciados de derechos humanos no salen de la India por ejemplo no salen de las planicias de África no salen del polo norte en dónde surge y por qué surge en esos lugares específicos el enunciado de unos ciertos derechos esa es la pregunta sobre la historia lo segundo que vamos a ver el segundo punto importante es cómo debemos implicarnos es decir cuál ha de ser nuestro compromiso como creyentes dentro de esta dentro de este lenguaje común el lenguaje de derechos humanos el lenguaje de una ética universal y tercero lo que hemos llamado un valor agregado qué es lo que aporta nuestra fe porque a veces hay gente que dice mira finalmente el que uno sea buena o mala persona no depende de lo que uno crea y siempre vienen los mismos ejemplos hay budistas que son muy buenas personas hay ateos que son magnífica gente hay musulmanes que son perfectamente grandes ciudadanos etcétera entonces puesto que todo el mundo puede ser muy bueno ahí donde está cuál es el afán de estar predicando una fe y cuál es el afán de estar complicando la vida con una religión vamos con estos tres puntos empecemos con la parte de la historia si nosotros miramos el recorrido de la humanidad nos damos cuenta que códigos de comportamiento social ha habido muchos si nos remontamos a la antigua mesopotamia pues vamos a encontrar el código de Amurabi si nos remontamos a la antigua Grecia pues vamos a encontrar a un hombre como Solón o vamos a encontrar filósofos que hablan de cuál debe ser el comportamiento de los seres humanos como no recordar a un Platón o a un Aristóteles en Roma por supuesto estaba esa ley de las doce tablas que es como una especie de código de convivencia ese tipo de cosas han existido siempre han surgido en todas partes y es apenas natural los seres humanos para poder sobrevivir necesitamos ponernos de acuerdo unos con otros si yo creo que robar es una cosa magnífica y muy simpática pues voy a ir a robarte y tú no quieres que te roben entonces se necesita un acuerdo es lo que autores posteriores llamaron un contrato social pero esa expresión tiene sus propios sesgos en los que no vamos a entrar en este momento así que un código de convivencia ha habido en todas partes pero cuál es la novedad que traen los derechos humanos cuál es la novedad que trae esto de la proclamación de unos derechos pues precisamente esa palabra el hecho de que se abre de derechos del ser humano por ser humano porque es que en la antigua Roma estaba el código de las doce tablas pero una cosa era la ley para los que eran libres y otra cosa era la ley para los que eran esclavos los esclavos por ejemplo no podían pedir que fuera respetada su vida si uno de esos paterfamilias en la antigua Roma determinaba que la falta por ineficiencia de uno de sus esclavos era una cosa abrumadora pues podía matarlo así como se oye podía aplicarle pena de muerte a uno de sus esclavos sin ningún problema y nadie debía meterse en eso este esclavo no podía apelar a nadie entonces la novedad cuando se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano allá a finales del siglo XVIII en el contexto de la ilustración francesa la novedad es que se trata de enunciados que son válidos para todo ser humano simplemente por ser humano esa es la gran novedad y esto quiere decir que es algo que es aplicable a niños y a ancianos a hombres y a mujeres a extranjeros y a nacionales a los que viven cerca y a los que viven lejos y de donde viene esta pretensión de que por el solo hecho de ser humano hay unos derechos determinados pues por algo surge en un país de contexto cristiano de pasado cristiano ciertamente los autores de la ilustración pretenden negar ese pasado cristiano como también sucede hoy en muchos ámbitos de la sociedad pero es evidente igualmente que ellos dependen de esos conceptos fundamentalmente dependen de un concepto fundamental que es el concepto de persona y ese concepto de persona es un concepto que viene del cristianismo lo dice clarísimamente por ejemplo San Pablo en la carta a los gálatas ya no hay hombre ni mujer ya no hay judío ni griego ya no hay esclavo bárbaro o esita todos son uno en Cristo Jesús es decir es el dato religioso atención a esto es el dato religioso de que Cristo nos ha amado a todos empezando por los más pequeños por los más pobres por los más necesitados es ese dato el que eleva la dignidad de toda persona y de ahí viene que en la historia un país de profunda raigambre cristiana aunque esté en guerra contra esa raíz un país como Francia haya llegado a la conclusión de que hay que proclamar unos derechos del hombre y del ciudadano simplemente por ser ciudadano dicho de manera breve los derechos humanos en su raíz dependen de la predicación cristiana este no es un dato que yo digo porque yo sea sacerdote este no es un dato porque yo sea creyente y católico bendito sea Dios es un dato que tú puedes revisar en la historia mira el desarrollo de las ideas y descubrirás que allí donde se empieza a hablar de derechos humanos ha habido de fondo predicación del evangelio de Jesucristo en un momento continuamos con este apasionante examen del tema de la ética universal ya regresamos con al tablero con fray Nelson seguimos con al tablero con fray Nelson Nuestro vehículo preferido de comunicación con ustedes es el correo electrónico y hay una dirección un email que usted puede utilizar para enviarnos sus sugerencias sus preguntas sus comentarios sus críticas y también su voz de apoyo eso también hace mucho bien es muy sencillo es solamente tomar el nombre de nuestro programa y escribirlo mira al tablero con fray Nelson eso va sin guiones sin puntos sin espacios todo seguido al tablero con fray Nelson arroba cristovision punto o r g esta es la dirección a donde tú puedes enviar todas tus inquietudes preguntas comentarios sugerencias y te tengo otra dirección que te puede servir si tú quieres recibir evangelización católica todos los días evangelización de este servidor y también información de otros sectores de nuestra hermosa iglesia católica por favor envía un correo aquí mira amigos arroba fray Nelson punto com amigos arroba fray Nelson punto com esto es para recibir evangelización católica que estoy enviando ya un poco más de 25 mil casi 26 mil personas y esto es para tus preguntas y sugerencias al tablero con fray Nelson arroba cristovision punto o rg muchas gracias por su labor y que dios le bendiga y le dé muchas fuerzas para continuar evangelizando diego tocora buenas soy de neiva y me gustaría que vinieran a la ciudad y dieran conferencias sobre los temas que fray Nelson enseña en cristovision me parece que son muy importantes muchas gracias alejandro garzón lo sano algunos algunos se plantean cuál es el bien que trae la religión si es que acaso trae algún bien dado que se puede construir un código de comportamiento unas reglas de juego un manual de convivencia o como lo quieras llamar que sea válido para toda la humanidad una especie de ética universal es una pregunta bastante capciosa si ello es posible y si ello es de nuestro interés porque efectivamente si es posible y si nos interesa pero eso no significa que no tengamos más para ofrecer y esta es la respuesta fundamental a todo cristiano específicamente a todo cristiano católico tiene que importarle que haya leyes justas y si esas leyes van a defender derechos que son fundamentales en la persona humana nosotros como cristianos y como creyentes no podemos ser indiferentes a esos enunciados ni podemos tampoco sustraer nuestra predicación y nuestra preocupación de lo que se dice con esas leyes eso no puede suceder pero pero y este es un gran pero nosotros tenemos mucho más que ofrecer es decir el cristiano tiene que apoyar lo que se dice de derechos humanos o de una cierta ética universal eso se puede apoyar pero es importante no quedarse ahí y es importante mostrar siempre que nosotros en la historia que fue el primer punto que ya vimos que nosotros en la historia nosotros cristianos en la historia hemos sido la fuente principal de esos derechos humanos por una razón muy sencilla porque el enunciado de la redención y la actitud compasiva y de amor generoso y gratuito de Cristo es para todos dice el apóstol San Pablo Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad dice Mateo capítulo 28 id y evangelizad llevad la buena noticia a todas las naciones todos tienen derecho a saber de ese amor porque todos en la cruz de Jesucristo hemos sido llamados para encontrarnos con ese amor este dato que es un dato de religión luego ha sido elaborado por la filosofía a través de un concepto que es el concepto de persona entonces nosotros no podemos darle la espalda al tema de los derechos humanos porque es un tema nuestro es un tema que ha salido de la predicación cristiana y por eso es necesario hablar de cuál ha de ser nuestro compromiso nuestro compromiso cuál ha de ser pues nuestro compromiso lo podemos subdividir en tres cosas lo primero es el tema nos interesa no podemos ser indiferentes vamos a escribir ese compromiso ese compromiso es interesante son tres puntos y son tres puntos que a todos nos atañen mira lo primero que hay que decir es no a la indiferencia no se puede ser indiferentes nosotros no podemos quedarnos tranquilos con el hecho de que está muriendo cada semana está muriendo otro grupo de personas que van tratando desde el África de atravesar el mar Mediterráneo para meterse por distintos lugares de Italia y de Grecia y de España y de todas partes el drama el drama de lo que está sucediendo ahí la mutilación de niñas y mujeres en el África musulmana la manera como se destruye la vida en China allí donde hay leyes supremamente drásticas sobre el número de hijos que pueden tener los matrimonios es decir que esas personas estén sufriendo que esas personas estén muriendo eso nos tiene que interesar no a la indiferencia segundo punto necesitamos dentro de nuestro compromiso esclarecer una y otra vez cuáles son verdaderos derechos y ojo con este tema cuáles son los falsos derechos humanos y los falsos derechos en general es una labor de esclarecimiento una labor de discernimiento y doy dos ejemplos que son muy importantes hay una institución que tiene en sus orígenes una fuente católica muy clara se llama Amnistía Internacional Amnistía Internacional durante mucho tiempo ha sido la gran aliada en muchos países para investigar para sacar a luz incluso para llevar libertades fundamentales a aquellos que han sido detenidos por ejemplo por regímenes totalitarios allí donde hay un gobierno que pretende adueñarse de todo pues por supuesto intentan asfixiar a los periodistas asfixiar la prensa asfixiar el conocimiento público de lo que está sucediendo y Amnistía Internacional ha hecho cosas maravillosas en ese sentido durante muchos años pero Amnistía Internacional se ha desfigurado también en un aspecto muy grave para nosotros y es que empezaron a hablar de derechos reproductivos de la mujer y ese es un derecho que quieren mezclar con todo esto porque con los llamados derechos reproductivos de lo que se trata es finalmente de potenciar el aborto entonces a nombre de unos llamados derechos se le está suprimiendo todo derecho a los niños por nacer ¿te das cuenta de eso? se presenta como si fuera una defensa de los derechos de la mujer y yo siempre pregunto perdóname derechos ¿de cuál mujer? porque las bebitas que son trituradas en el vientre de la mamá las bebitas que son asesinadas sin misericordia antes de nacer esa ciertamente parece que no tienen ningún derecho y Amnistía Internacional está cayendo en eso es una tristeza entonces la iglesia o nosotros como cristianos cada uno no dejemos este trabajo solo al Papa o solo al Cardenal Müller el actual encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe no dejemos esta tarea únicamente a los obispos cada uno de nosotros tiene que luchar por esclarecer porque hay muchas mentiras muchas, muchas mentiras en este tema de los derechos por ejemplo los derechos de las nuevas formas de familia y cuando se habla de nuevas formas de familia tú sabes de qué tipo de uniones se está hablando y eso se plantea como si fuera un derecho ahí hay una labor muy importante y es parte de nuestro compromiso cristiano como nosotros tenemos que ayudar a esclarecer y sabes por qué tenemos autoridad para hacerlo por una razón muy sencilla porque nosotros en la historia hemos sido los grandes abanderados y hemos sido la fuente de todo este conocimiento en tercer lugar nosotros tenemos que mostrar que nuestro compromiso está fundamentalmente con aquellos que en la actualidad no tanto los del pasado hay que decirlo del pasado el pasado aquellos que en la actualidad están siendo arrojados a la desesperación o a la muerte y esto significa injusticia social esto significa pobreza esto significa marginación pero esto también significa eutanasia esto también significa fecundación in vitro esto también significa aborto es decir allí donde la vida está amenazada entonces nosotros tenemos que poner especial atención especialísima atención a aquellos que a mucha gente no le van a importar en Bélgica ya no importa que un anciano se haga suicidar yo ni sé que nombre utilizar con esas legislaciones que tienen esos países fíjate lo que acabo de decir se haga suicidar eso gramaticalmente no tiene sentido estoy hablando de la eutanasia estoy hablando de suicidio asistido estoy hablando de lo que sucede en muchas clínicas en Suiza donde es un negocio ellos reciben lo que se llama el turismo de la muerte llega la gente paga una suma bastante elevada 5 mil francos suizos buscan en internet cuánto dinero es eso 5 mil a 10 mil francos suizos eso es mucha plata ellos dan ese dinero y es para que los maten entonces nosotros tenemos que darle mucha atención atención a qué atención a la vida amenazada y la vida está amenazada en muchos lugares y esos lugares son a veces de cierto interés para la prensa y a veces no tiene ningún interés para la prensa estoy seguro que la crisis del virus del ébola por ejemplo estoy seguro que las hambrunas de Etiopía de Sudán todavía aparecen en los titulares de prensa pero qué diremos de aquellos que son abortados es decir 300 mil abortos al año en un país de Europa a quién le importan ya son 300 mil qué pasaría si se murieran 300 mil niños que estaban no sé paseando si hubiera una empresa de cruceros por el pacífico que llevara cada viaje 2000 o 3000 niños vamos a suponer una empresa de cruceros tiene unos barcos gigantescos que parecen portaaviones y en esos barcos gigantescos llevan de a 3000 niños pero hay una característica el barco sale con 3000 niños y regresa sin ni uno solo los 3000 han sido asesinados y esa empresa sigue trabajando sigue trabajando y sale otra vez con otros 3000 niños que también mueren y luego otros 3000 niños que también mueren hace 100 viajes al año 100 viajes y los 3000 niños que van en cada viaje siempre mueren tú qué opinas que sucedería en la opinión pública tú qué opinas que sucedería cuando se descubriera que esta empresa mata 3000 niños en cada viaje y hace 100 viajes cada año y a nadie le ha interesado eso y te voy a agregar algo más sabes cómo matan a esos niños les echan ácido los torturan los cortan en pedazos los echan a la caneca de la basura o utilizan los restos de los cuerpos de esos niños para producir cremas de maquillaje o para otro tipo de productos qué escándalo qué tamaño de escándalo crees que se formaría donde se descubriera esa empresa pues esa empresa ya existe y está trabajando en Estados Unidos y está trabajando en España y en Alemania y en Inglaterra y en muchos otros sitios y esa empresa se llama El Aborto y esa empresa no sale nunca como noticia en nuestros días es ahí es ahí donde nosotros como cristianos católicos tenemos que mostrar de qué tamaño está nuestro compromiso pasemos al último punto en este hermoso tema de la ética universal nos damos cuenta de que nosotros tenemos una historia que no es una historia vergonzosa es una historia muy bella la historia de la iglesia y su compromiso con los derechos humanos nos damos cuenta que hay unos compromisos que son compromisos actuales pero es que hay más nosotros tenemos un valor agregado y ese valor agregado es exactamente la diferencia que hay entre la simple justicia y la verdadera misericordia es la distancia que hay entre la simple filantropía y la auténtica caridad esa distancia nuestro valor agregado está en que lo que nosotros ofrecemos no lo ofrecemos solo para esta tierra y las razones que nos mueven a entrar en genuino compromiso con todos estos pobres donde la vida está amenazada los valores que nos mueven es decir la fuerza la fuerza que nos mueve no es simplemente la fuerza de la razón bueno pero no es bastante la fuerza de la razón la verdad es que no es tan fuerte no es tan fuerte la razón se le puede pedir razonablemente a una enfermera que acaba de llegar para un tratamiento en Europa por el virus del ébola o por esta enfermedad se le puede pedir a ella que vuelva a ese sitio eso es razonable no es razonable pero la caridad tiene esos héroes se le puede pedir a una joven católica de Escocia que deje su carrera universitaria y que se vaya a atender indigentes en Mumbai en la India eso es razonable no lo es pero el amor la caridad que se alimenta de Cristo es capaz de llegar allá ese es nuestro valor agregado un amor que no conoce fronteras un amor que va más allá de las expectativas un amor que hace maravillas es el amor de los santos eso es lo propio nuestro apoyar en lo apoyable una ética universal se puede pero siempre tenemos que mostrar cuál es nuestra historia cuál es nuestro compromiso y cuál es nuestro valor agregado que Dios los bendiga Al tablero con Fray Nelson ¡Gracias! Adiós! Gracias.